Vamos con nuestra siguiente invitada, ella es una actriz y cantante española naturalizada mexicana. Lo podremos recordar porque fue parte de Parchís, el grupo musical infantil más popular de España e Hispanoamérica durante más de un lustro. Con ustedes, Yolanda Ventura. Hola, hola. Guapísima, un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Santiago Adrián Marcelo primero. Qué gusto que nos acompañes. Bienvenida, por favor, toma asiento. ¿Aquí? Gracias. Sí, claro, sí, sí, tú en medio, mi querido loco. Premio Nacional a la Mujer por tu trayectoria. Actriz de cine, teatro, televisión, en música, has hecho de todo. Pues sí, es que empecé muy chiquita, o sea, yo empecé no en Parchís, yo empecé antes de Parchís. Cuando entré a Parchís había grabado ya dos discos como solista. Entonces, bueno, pues he tenido más de 40 años de trayectoria. Bueno, lo tenías en la sangre, el linaje, Rudy Ventura, por supuesto. Sí, mi papá, músico, trompetista, ya no está aquí entre nosotros, pero bueno, donde sea que esté, espero que esté contento de todo lo que yo he logrado. ¿Aprendes de él? ¿Te lo inculca la música? Él era músico loco, se casó cuatro veces, la última a los 80 años. Ok. ¿Y tú fuiste el resultado de cuál de los cuatro amores? Del segundo matrimonio. Del segundo matrimonio. Soy la primera hija del segundo matrimonio. ¿Tienes muchos medios hermanos? Tengo uno, dos, tres medios hermanos y una hermana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se llaman? ¿Se llaman bien? Sí, todo súper bien. Nos queremos mucho. Él era también amor, me imagino, por lo general los artistas... Sí. Ahí está. ...y mucha paz y amor. Ahí está apareciendo tu señor. Era un hombre... Era un músico maravilloso, era un hombre muy talentoso, era un hombre muy generoso. Y su música era lo primero, y de alguna manera a mí me inculcó el placer por estar en el escenario y dar lo mejor de ti. Y creo que eso sí lo él... O sea, trato de... Por ejemplo, ahorita que vine, estaba afuera un montón de fans de un club que se llama... Sí, 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 sí. Hola amigos. Una parte está con nosotros del estudio. ¡Que se escuche! ¡Un aplauso! ¡Aplauso por favor! Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Tenemos gran parte. Entonces, bueno, llego y entonces me bajo, porque sí me... Creo que uno está aquí gracias a ellos. O sea, que esta permanencia que tienes en la carrera no es nada más de salir de la televisión, realmente es por el cariño de la gente que uno sigue ahí, y yo lo valoro muchísimo, y eso me lo inculcó mi papá. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo recuerdas? ¿Él te llevaba a sus conciertos? ¿Tú te ponías en la casa y te ponías a actuar o te ponías a cantar? ¿Cómo fue todo? Bueno, resulta que mi primo, tengo un primo que ahora... Ganador de Goya, como mejor guionista y todo, pero en ese momento, pues, no tenía chamba. Y hizo unos cuentos infantiles, escribió unos cuentos infantiles para los discos LPs, estos grandes del año de la María Castaña. ¡Que le acababan de autografiar a uno de nuestros compañeros! No, esos son de parchís. Esos todavía eran antes. Entonces, estos discos tenían canciones. ¿Cómo estos? Bueno, ese es el disco de parchís, pero los míos eran como antes, antes, antes. ¿Cómo se llamaba? O sea, ¿bajo qué nombre? El cuento se llamaba Mi amigo Galaxio. O sea, era el EP, pero antes. O sea, un EP avanzado. Y entonces, estos cuentos tenían canciones. Mi papá hacía la música a mi primo, la letra. Y las hacían en casa. Y yo las escuchaba. Yo tendría unos seis años. Y entonces, mi papá dice que me escuchó cantarlas, tararearlas, ¿no? Y yo por ahí, por la casa, con seis años. Y mi padre me dijo, a ver, ven, 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 ven. A ver, cántamela. Y yo, pues, empecé a cantarla. Oye, esta niña es afinada. Ahora vamos a ver si puede cantar con una pista musical, porque no es lo mismo. Cantar así que tú poder seguir, saber cuándo tienes que entrar, ¿no? Me llevaron al estudio, me ponen los cascos que les decimos en España, los audífonos. Y me ponen la música. Y sí, sí, pude cantar. Y ahí fue como empecé. ¿Qué? Seis años. Siete. Seis, seis, siete añitos. O sea, chiquitita, chiquitita. Tenía una voz como de ardilla. Así. Pero... Pero tu padre, muy buen oído. No, mi papá, buen oído. Y aparte, yo creo que como a mi papá le encantaba su trabajo, siempre quiso que alguno de sus hijos se dedicara a esto. Y a él sí le tocó verme toda la época de parchís. Le tocó ver el estadio hasta el cayeno. Le tocó ver... Ya no le imagino horondo, ¿verdad? Muy orgulloso. Yolanda, cuando empezamos a pasar el anuncio de que venías, no sabes, las líneas comenzaron a sonar, que querían estar aquí. Lamentablemente, en este estudio no tenemos... Pero bueno, uno de esos, uno de esas personas... De esos fans, uno de esos fans, si nos permite la producción, es nuestro buen compañero y amigo, nuestro querido Moroco. Pásale, por favor. A Moroco le he dedicado a todos los discos. Buenas noches, por dónde, por dónde, por dónde. Por acá, 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 por favor, Moroco. Bueno, Moroco, qué momento, qué momento. Me ha faltado firmarle uno, porque como esto es en vivo... Donde guste sentarte, haga un canchito, por favor. No, aquí, por favor, al lado, al lado, al lado. Tiene un montón de discos. A ver, y me faltaron algunos. Esto no es un abogado, pero es un ferviente fan. Sí, 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 desde que era niño... Yo lo voy a ser de asistente de Moroco en este momento. Sí, Santiago, aquí está, uno de los villancicos. Los villancicos famosos de Parchís. Muy bien, pues, obviamente el primero que conocimos acá. Moroco, me impresiona tu diversidad en la música, con tu suéter de ACDC y tus discos de Parchís. Y de Dead Metal. O sea, le gusta la buena música. A Pablito Ruiz. A Pablo Ruiz también. Está bien. Pero de Parchís, fue mi grupo que... Parchís es Parchís. Parchís, ahí sí. No sé qué les parece si vamos a una pequeña pausa por mientras le firma sus discos a mi querido Moroco. Y ahora sí, al regresar, platicamos de Parchís, de cine, teatro, televisión. ¿Qué has hecho? También saliste en Playboy. Ah, sí, obvio. Espectacular, con un cuerpazo. Así que no se puede despegar. Opine con el hashtag EsEnSerio. Su Twitter, arroba YolandaAventura1 y arroba Santiago4KD para que manden sus preguntas y comentarios, mi querido Adrián. Ah, tenemos a una mujer sumamente talentosa con nosotros, Yolanda Aventura. Háganle llegar una pregunta con el hashtag EsEnSerio, un comentario, algún recuerdo de algún concierto. En Argentina. Y a Loco Furcade, a Santiago Furcade, le dieron una noticia que le cambió la vida justamente en una de estas coberturas de guerra. Eso, eso. ¿Tú te sabes una de Parchís? No, me preocupa ser tanto tu amigo porque sabe demasiadas cosas. Sí, sí, sí. Es complicado. Pero sí te sabes una de Parchís. Parchís en Argentina era un furor total. Sí, sí. ¿Sabes algo? Sí, no, tres películas en Argentina. O sea, Parchís hizo siete películas, de las cuales tres son en Argentina. Sí, vamos en Argentina. De eso vamos a platicar justamente, regresar a una pausa. ¿Te sabes alguna canción en específico? La verdad, no. No, no, pero fan de todas. La verdad, no. Ahorita no las aprendemos. Pero parece que está morado. Parece que está morado. Parece que está morado. Pequeña pausa. Chispa.